Buena parte de lo que gastamos se mueve a través de los cajeros automáticos. A partir de hoy, esas máquinas nos deben informar de lo que nos cobran los bancos por ese servicio. Leticia Ortiz es una persona que sale en televisión. Dicen que el príncipe ya, de alguna forma, como todos nos fijamos en esa cara. Era una cara nueva en televisión española, una chica muy atractiva, muy fotogénica, comunicaba bien y todo, la chica nueva de televisión española. El encuentro fue propiciado por un amigo del príncipe y que, de alguna forma, ayuda a que haya un encuentro sin que se conocieran. Es en una cena en Madrid. En aquel momento, como en palabras del príncipe Felipe, la relación no fructifica. Fundamentalmente porque el príncipe Felipe todavía estaba enamorado de Eva Sanu. Se cuenta que hubo una buena química, que conversaron porque era la pareja más afín en cuanto a edad. Y sí que estuvieron charlando de bastante, pues, lo normal. Pues me acabo de hacer una casa maravillosa y yo me acabo de comprar un piso. El príncipe, una vez que ya ha superado la ruptura con Eva Sanu, empieza a fijarse en esa chica, la que conoció en aquella cena, cuando ella está realizando las crónicas que enviaba desde un casar. Y entonces, a finales de su estancia, ya está prácticamente 15 días allí con las tropas españolas, él le llama por teléfono. Consigue su número de teléfono y le llama y le dice que le gustaría verla, que le gustan mucho sus crónicas, que la sigue habitualmente, que le gustaría conocer, volver a verla de nuevo. Leticia Ortiz, cuando nace hace 31 años, es una persona normal y corriente como todos nosotros, como el resto de los 40 millones de españoles. Ella no es infanta, ella no es princesa, ni nada, en ningún sitio está escrito que lo vaya a ser, con lo cual lleva la vida que puede y le dejan llevar. Entonces, cuando el príncipe se la encuentra, ella ya tiene 31 años vividos. En todo caso, el responsable de si está bien o mal elegida es don Felipe de Borbón y Grecia. Estudió en un colegio público, pero que era como el colegio de más renombre de la ciudad y al que no podría haber accedido si no se hubiera registrado la casa de su abuela, como su domicilio habitual. Desde pequeñita siempre en la radio merendando y haciendo los deberes, que eso parece que no, pero va marcando. Estudié periodismo en la Complutense de Madrid, después me fui un año a México a estudiar, a hacer los cursos parte del doctorado. Volví y enseguida me metí en la agencia EFE a trabajar en EFE Televisión para Bloomberg, que es la cadena de Michael Bloomberg, el alcalde de Nueva York. Ya después me llamaron para CNN Plus, ahí estuve un tiempo también presentando, haciendo reportajes. Y después tuve la suerte de que en Televisión Española contaran conmigo, ya llevo tres años y pico. Muy buenos días, empezamos la jornada informativa. Ella quería llegar lejos y sabía que este mundo de la televisión o del periodismo es muy complicado y realmente es difícil acceder a los puestos más deseados. Leticia lo consiguió utilizando varias armas. Primero yo creo que el trabajo, el trabajo era fundamental y Leticia era una mujer que le gustaba destacar, que le gustaba destacar en su trabajo y para ello conseguía llegar hasta donde muy pocos llegaban. Y luego también, ¿por qué no vamos a decirlo?, pues utilizó otras armas y sobre todo a raíz de su relación con el príncipe Felipe, pues llegó a las más altas esferas. De Leticia lo que nos puede sorprender en cualquier momento puede ser su carácter, nada más. Porque lo demás ya nos ha sorprendido hasta ahora. Nos sorprendió al principio el conocer que era una chica divorciada, que su matrimonio había sido un matrimonio civil, que había tenido nueve años de relación cerrada con su exmarido y un año de matrimonio, que es un volumen de diez años, en una chica muy joven y con un hombre mucho mayor que ella, con lo cual le tenía que producir una influencia impresionante. Y nos encontramos con que su exmarido es un hombre agnóstico, por eso la boda fue una boda civil, y luego es un hombre antimonárquico, yo diría que con un espíritu republicano incluso. Eso tiene que haber estado influenciando durante diez años en la mente de Leticia Ortiz. Me da muchísima alegría poder manifestar lo feliz que me hace nuestro compromiso y lo enamorado que estoy de Leticia. Para toda pareja es un paso importante contraer matrimonio. Yo os digo con convicción que Leticia es la mujer con la que quiero compartir mi vida y formar una familia. Yo creo que tiene que ser consciente de que la principal misión de la princesa de Asturias, de la mujer, de la esposa, de la futura reina de España, es, como ha dicho el príncipe, ser la continuación de la dinastía, ser esa garantía y, por lo tanto, esta llamada a darle un hijo, a darle un heredero. Nuestro enlace permite dar continuidad a la monarquía parlamentaria como consagra nuestra Constitución. Y nada más, aquí nos presentamos enamorados, comprometidos, convencidos e ilusionados y, por supuesto, entregados al servicio de España y de los españoles. Yo no creo que Leticia Ortiz se vaya a quedar completamente callada, no creo que se vaya a quedar en segundo plano. De alguna forma va a dejar huella y va a dejar su impronta porque tiene demasiado carácter y yo creo que eso, ninguna clase de protocolo, ningún tipo de influencia, el impagable ejemplo de la reina, nada de eso, pueda, a lo mejor, ahogar del todo esa fuerte personalidad y creo que va a ser una princesa que va a dar mucho que igual. Es una decisión madura, fruto de reflexiones muy intensas y, sobre todo, con el peso y la solidez del profundo amor que nos tenemos y del proyecto común que iniciamos. No está haciendo ningún cursillo. Leticia Ortiz, cuando tiene una duda, va a los que mejor saben resolvérselo. Que ella vive en la zarzuela, como todo el mundo sabe, desde el día que se hace oficial el compromiso. Entonces ella, cuando tiene una duda sobre el rey, va y le pregunta al rey. Cuando tiene una duda sobre protocolo, va y le pregunta al jefe de protocolo de la Casa Real. Cuando tiene una duda sobre su futuro marido, va y le pregunta a su futuro marido. Entonces, y ellos le contestan. Ella va con una libretita, en todo caso, por la zarzuela, apuntando sus dudas y sus respuestas. No, es un anillo, quiero ver de oro blanco y así. Es un diseño moderno. ¿Cómo poner la mano? ¿Qué hago? A partir de la boda ya tendrán incluso un sueldo los dos, un sueldo del Estado. Que actualmente el príncipe no tiene sueldo del Estado, sino que vive nada más que del dinero que le proporciona su padre. Entonces, a partir de decir sí, ya como príncipes de Asturias tendrán sueldo del gobierno y por lo tanto ya tendrán que tener un tipo de trabajo muy definido y bastante más complicado y metódico que el actual. El día que el príncipe fue más normal, más natural, más magníficamente cercano a todo el mundo, fue el día que su novia le dijo, oye, cállate, déjame terminar. Y todo el mundo le cayó encima. ¿Por qué? Si él se lo tomó con una sonrisa que creo yo, cuando yo hice el libro sobre el príncipe, las mejores anécdotas del príncipe, buscaba una gran sonrisa del príncipe en la foto. Y no la sabía. Había medias sonrisas, pero no había una gran sonrisa. Ese día el príncipe rió y estaba contento y estaba feliz. A partir de ahora y de forma progresiva voy a integrarme y a dedicarme a esta nueva vida con las responsabilidades y obligaciones que conlleva y con el apoyo y el cariño de los reyes y, por supuesto, el ejemplo imparable de la reina. ¡Gracias!